me permito presentarles a continuación a la doctora Adriana Rodríguez. La doctora Adriana Rodríguez es nuestra siguiente expositora de quien voy a compartirles una breve síntesis curricular. Ella es magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata y PhD en Derecho Internacional por la Universidad Constitucional por la Universidad Castilla y Diplomada Internacional en Derecho, Política y Economía por la Universidad de Barí, Italia y Diplomada en Ciencias Políticas por Flaxo Argentina. Ha sido becada por el Consejo de Investigación Científica y Técnica CONICET de la Argentina para el desarrollo de su investigación doctoral. Es autora de los libros El Largo Camino del Taki Uncuy, Los Derechos Lingüísticos y Culturales de los Pueblos Indígenas del Ecuador y la obra Los Derechos Humanos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Construyendo Horizontes Interculturales. Ha sido docente invitada en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad Carlos III de Madrid, e investigadora en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es docente de planta de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. Y el tema que tratará la doctora Adriana Rodríguez es precisamente pluralismo jurídico e interculturalidad en el Ecuador. Bienvenida, estimada Adriana. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y también, y muchas gracias también al compañero Juan, el doctor que me antecedió. La verdad, tuve la oportunidad de escucharlo. Muy interesante. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más sintética posible para ver si podemos abrir ahí un diálogo también con las personas que nos están escuchando, ¿no? La constitución ecuatoriana, digamos, cambió el paradigma sobre la identidad del Estado. Pasamos de ser un Estado nacional monocultural hacia uno plurinacional e intercultural, ¿no? ¿Qué significa? O sea, es una de las grandes preguntas que nos hacemos hasta el día de hoy, después de 12 años de vigencia de la constitución de Montecristi, seguimos preguntándonos qué significa esto de plurinacional e intercultural, ¿no? Realmente lo que me gustaría plantear en esta ponencia es un poco los significados de lo que significa ser un Estado plurinacional, intercultural, y luego ver qué ha pasado en estos 12 años, ¿sí? Hay que decir que la declaración de Estado plurinacional e intercultural se debe, y es gracias justamente a los proyectos políticos que se han venido presentando por parte del movimiento indígena del Ecuador desde la década del 90, ¿no? Gracias a esta declaración, digamos, de Estado plurinacional e intercultural, dejamos a un lado un pasado miope que abogaba históricamente por la cultura nacional, una cultura asimilacionista, entendía que solo existía una sola cultura hegemónica que era justamente impuesta por un occidentalismo criollo, ¿no? Entendiendo el occidentalismo criollo como aquellos valores y estereotipos impuestos por las élites blancomestizas de nuestra sociedad, entre comillas blancomestizas, ¿no? Estos valores eran incuestionables, valores hegemónicos culturales. Si uno revisa la historia, digamos, solamente del derecho a la educación pública, que es a lo que yo me dedico, digamos, el derecho a la educación, nos vamos a encontrar con criterios elitistas que duraron desde la década del 40 hasta hace muy poco, como por ejemplo, principios como los dotes naturales o los méritos académicos, ¿no? También nos vamos a encontrar con una negación permanente de la diversidad cultural y de la diversidad lingüística en las distintas constituciones que ha tenido el país. Esta invisibilización, digamos, es una forma no solamente de negar derechos, sino también es una forma de matar, digamos, de matar. Me refiero a esto de matar derechos cuando estoy pensando en los derechos lingüísticos, ¿no? Como constantemente las lenguas indígenas fueron negadas durante este gran periodo de la vigencia constitucional. La constitución de Montecristo realmente irrumpe en el discurso jurídico político de la región, ¿no? De la región latinoamericana. Esta irrupción del discurso jurídico político, algunos autores le han llamado como el neoconstitucionalismo o el nuevo constitucionalismo, ¿no? Que ha sido también muy debatido, que ha sido muy cuestionado, etcétera. Realmente esta irrupción nos lleva a nosotros a plantearnos unos debates que son interesantes sobre la diversidad cultural, sobre los derechos de la diversidad cultural. Desde esta perspectiva hay que decirlo, digamos, que es cierto que la constitución plurinacional e intercultural supone una reorganización institucional de todo el aparataje estatal, ¿no? Esto quiere decir que necesariamente se necesita de una reorganización, por ejemplo, de la administración de justicia, de una reorganización del sistema educativo, una reorganización del mundo laboral, de la salud incluso, en favor justamente de aquellas construcciones normativas, aquellas construcciones de valores también que se generan en otros sistemas. Ya vamos a ver un poco. Es visible que después de 12 años de la vigencia de la constitución de Montecristi, estos derechos de diversidad cultural han sido una promesa nula, ¿no? Que no han logrado consolidarse por varios motivos que vamos a ir dialogando un poco, pero que tienen que ver justamente con una diversidad de criterios de lo que se entiende por derechos culturales, por derechos interculturales, etcétera, ¿no? En todo caso, en esta ponencia voy a centrarme un poquito en profundizar algunos malentendidos respecto a definiciones sobre pluralismo jurídico, sobre interculturalidad, para entender por qué no se han cumplido después de los 12 años de vigencia de la constitución de Montecristi, y me interesa también entender cómo esto, en el contexto de la actual pandemia, recrudece y puede recrudecer más en un retroceso de los derechos culturales, de los derechos económicos, sociales y culturales, básicamente. Bien, el pluralismo jurídico lo entendemos, digamos, hay varios teóricos en la región latinoamericana que han desarrollado conceptos de pluralismo jurídico, por ejemplo, para Raquel Irigoyen se habla del conjunto organizado y relacionado de normas, prácticas, valores, procedimientos y autoridades, instituciones, que sirven justamente para regular la vida social, resolver conflictos y reorganizar los órdenes, ¿no? Así como reglas para cambiar reglas, que tienen legitimidad y eficacia para un determinado colectivo, una determinada comunidad en un contexto sociocultural. Es decir, el pluralismo jurídico, podemos hablarlo como la multiplicidad de prácticas existentes en un mismo espacio social, sociopolítico, ¿no? Esto lo sostiene Wollmer muy bien. Este espacio sociopolítico siempre va a estar, digamos, en conflictos y también en consensos, ¿no? Pudiendo ser oficiales, en algunos casos, como el nuestro en Ecuador, o en otros casos no necesariamente son oficializadas esa diversidad, digamos, de contextos y de espacios sociopolíticos, ¿no? Teniendo en cuenta siempre la razón de ser de las necesidades existenciales, materiales y culturales de las comunidades. Esto es importante tenerlo en cuenta porque Ecuador es una sociedad, como todos los países de la región latinoamericana, esencialmente plural. Nosotros tenemos 14 nacionalidades, 27 pueblos indígenas, hace un rato hablaba, digamos, el doctor de Colombia, que también es una sociedad plural que conviven con una predominante sociedad mestiza en un territorio común, ¿no? Por tal motivo conviven también con diversos sistemas normativos. La Constitución de Montecristi reconoció a la justicia indígena, y aquí es cuando hablo de la formalidad, reconoció a la justicia indígena, ya antes la había reconocido en la Constitución del 98, pero ahora, digamos, de una forma mucho más expresa y de una forma informal, ¿no? En el mismo nivel, la reconoció en el mismo nivel jerárquico que la justicia ordinaria, en el artículo 171. Es impresionante, uno lee el artículo 171 y dice, guau, o sea, realmente hay un reconocimiento de igual jerarquía. Podemos decir, entonces, que la Constitución tiene un pluralismo jurídico de alta intensidad, ya no es un pluralismo jurídico que reconoce en el mismo nivel jerárquico, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia. Sin embargo, hay que tener presente que no podemos hablar de un solo, de una sola justicia indígena, ¿no? Que creo que ahí, digamos, hay un, debería haber sido un poco más rigurosa el artículo, pero no existe una sola justicia indígena, sino cuando hablamos de justicia indígena, realmente estamos hablando de justicias, de varias justicias en comunidades, nacionalidades o pueblos, que tienen y ejercen en la práctica ese conjunto organizado de normas que están justamente, digámoslo así, de una forma, digamos, normadas en los valores comunitarios, y en esos valores comunitarios donde existen autoridades que son guardianes de esos valores y de esas normas, ¿no? Que regulan la vida social y los mecanismos también de cómo esas normas pueden, van cambiando, ¿no? Porque son sistemas jurídicos vivos. Uno de los mayores retos de la justicia constitucional, entonces, es entender esta realidad y las dificultades que ella presenta cuando se trata de dirimir cuestiones, por ejemplo, de coordinación de justicias para asegurar el derecho al acceso a la justicia. Hay que recordar, digamos, que el acceso a la justicia en nuestra constitución plural incluye el poder desarrollar el propio sistema normativo, ¿no? Estamos hablando de las justicias indígenas, así como tener una justicia ordinaria que sea inclusiva, que borre los vestigios coloniales que fueron constitutivas en un momento en estas bases institucionales del poder estatal. En otras palabras, también se trata de tener una justicia ordinaria que sea intercultural. Esto solo es posible si se supera en la práctica esta visión neocolonial de la jerarquía entre los sistemas de derechos, que puede llevar a fallos erróneos, como de hecho ha ocurrido en varios fallos, incluso de la Corte Constitucional, en el caso de la cocha, por ejemplo, y que actualmente hace muy poco salió un caso en la Corte Constitucional que me parece que es interesante, que justamente reconoce la justicia indígena y me parece que, y además hace un llamado a la justicia ordinaria para que se decline la competencia cuando se conozcan de que esos casos están siendo ya tratados por la jurisdicción indígena. Realmente, cuando no se reconoce y cuando los jueces no quieren declinar la competencia hacia la jurisdicción indígena, pese a que existe un mandato constitucional, es cuando nosotros nos preguntamos, pese a que es expreso el artículo 171, ¿qué pasa con los operadores jurídicos que no declinan la competencia? Y es que existe, y esto lo conversábamos con muchos compañeros y colegas que estamos, digamos, dentro de este hermoso mundo que es los derechos de diversidad cultural, existe todavía culturalmente en los operadores judiciales una antigua cláusula, una antigua cláusula colonial que se llamaba la cláusula colonial de repugnancia, ¿no? Esta cláusula colonial de repugnancia es un rechazo manifiesto sobre las distintas formas de resolver los conflictos a favor de una visión que representa a la sociedad mestiza. Entonces, cuando observamos a los operadores jurídicos desconocer el mandato constitucional y fallar desde el monismo jurídico, también porque se han formado, y esto es otra discusión, digamos, sobre el pluralismo jurídico en las carreras de derecho, encontramos una asignatura en medio de un montón de asignaturas que son más bien monistas, ¿no? Pero en todo caso, cuando los operadores jurídicos, digamos, apuestan y van hacia un monismo jurídico y niegan la competencia, en los casos que están resolviendo bajo la Constitución Indígena, está permanentemente esta cláusula de repugnancia, ¿no? Cuando hablamos del pluralismo jurídico, hablamos de derechos fundamentales que se derivan del derecho a la identidad, a la libre determinación, al autogobierno de los pueblos indígenas. Nosotros podemos encontrar, digamos, establecidos estos derechos fundamentales en el marco del sistema interamericano de derechos humanos. La propia Corte Interamericana ya ha ratificado la capacidad, digamos, los derechos de los pueblos de generar y aplicar instituciones jurídicas y su protección bajo el paraguas de instituciones jurídicas, ¿no? De la misma forma, digamos, podemos encontrar en el Convenio 169, los artículos 8 al 12, podemos ver justamente sobre la conservación de costumbres e instituciones propias, etcétera. De la misma forma, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de Pueblos Indígenas también habla, digamos, del derecho a la libre determinación y al derecho propio como la Declaración Americana sobre estos derechos. Entonces, como puede verse, cuando hablamos, digamos, de este tipo de derechos que se derivan del pluralismo jurídico, estamos hablando de derechos humanos. Y además, y esto hay que tenerlo presente, que en nuestra Constitución es súper clara, digamos, es súper clara si uno lee el artículo 171, les invito a que no hayan leído, que lo lean, que es clarísima, mucho más clara que incluso la norma internacional, con lo cual no tendría por qué haber ningún tipo de problema al aplicarlo, ¿no? En el artículo, bueno, no voy a hablarles de los articulados, porque me parece aburrido ahorita, digamos, hablar de articulados, pero en todo caso, lo que está claro es que el Estado ecuatoriano debe garantizar que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y las autoridades públicas. Estas decisiones estarán sujetas solamente al control constitucional, solamente a este control. Es decir, estamos hablando de igual jerarquía, ¿no? Solo la Corte Constitucional puede conocer de estas decisiones. Hasta el momento no existe una ley en la que se establezcan mecanismos de coordinación y cooperación entre justicia indígena y justicia ordinaria. Yo creo realmente que es mejor que no exista una ley mientras no haya claridad en el cómo se va a construir esa interlegalidad, cómo se va a construir esos mecanismos de coordinación y cooperación, porque mientras no existe esa claridad, realmente estamos en un peligro hegemónico de que la cultura legalista monista se imponga a las justicias indígenas. Hace un mes aproximadamente, la Asamblea Nacional de Ecuador, hay que recordar esto, concedió amnistía para 20 líderes indígenas de la comunidad de San Pedro del Cañar, quienes fueron criminalizados por administrar la justicia indígena en sus comunidades y condenados hasta cinco años de prisión. Esto fue un caso muy interesante, ¿no? Porque la Asamblea Nacional pudo conocer estos casos, conoció de un caso de criminalización de justicia indígena, ¿no? Y además, en el informe que se dio en la Asamblea, es claro ver cómo, digamos, esta criminalización no ha cesado, digamos, la criminalización en el sentido de que no solamente que no se declina en competencia, no solamente que no se declina en competencia a favor de la justicia indígena, sino que se criminaliza a sus autoridades. Entonces, esto es un problema realmente, y no es un caso aislado, el caso de San Pedro del Cañar, sino que han habido varios casos en el que hemos visto que se han criminalizado a sus propias autoridades. Una clara muestra, digamos, del divorcio que existe entre el discurso constitucional de pluralismo de alta intensidad, de Estado plurinacional e intercultural, y la realidad jurídico-política neocolonial que todavía vive el sistema judicial del país, ¿no? Eso por un lado, en cuanto al pluralismo jurídico. Ahora vamos con el tema de la interculturalidad, que es un poco más, digámoslo así, filosófico, más... a mí me gusta mucho, digamos, hablar de interculturalidad, porque cuando hablamos de interculturalidad, digamos, estamos hablando de varias cosas a la vez, ¿no? Para la Conalle, por ejemplo, del Ecuador, la interculturalidad es una política, un principio, pero también un derecho. En nuestra región latinoamericana, digamos, hay todo un avance filosófico sobre la interculturalidad. Lo que realmente implica, digamos, que existe y que se está promoviendo y que es lo que se quiere, la interculturalidad es un cambio, un cambio de paradigma también en la cultura dominante, monista, como lo habíamos visto, y un reconocimiento justamente a la movilización social, un reconocimiento a los conflictos. Yo siempre que hablo de interculturalidad es interesante porque existe como toda una representación, digamos, de que la interculturalidad es como no conflicto, es como hablar, sentarse, ser interculturales, digamos, hay todo... De hecho, recordaba a diversos ministros de cultura que han pasado por el país, que tienen diversas definiciones de interculturalidad, pero ninguna habla del conflicto. Y realmente la interculturalidad, como principio, como norma, nace de la movilización social, por lo tanto, la interculturalidad es justamente diálogo sí, pero diálogo en el que se ponen y se puede visibilizar los conflictos de las posiciones. Es decir, un reconocimiento que se genera, que se genera en el conflicto en pro, justamente, de una igualdad cultural. Es compatible con lo que varios autores latinoamericanos han hablado, sobre todo Fernet Betancourt, que a mí me gusta mucho, digamos, porque es claro cuando habla de la reparación histórica de las identidades. Es decir, que los derechos de diversidad cultural y la interculturalidad lo que pretende es justamente una reparación de las identidades que han sido relegadas por una tradición excluyente y hegemónica. El planteamiento de la sociedad intercultural comprende, entonces, un proceso de convivencia humana sin negar el conflicto en una relación de reciprocidad de valores, en donde, digamos, cada ser cultural va fortaleciéndose en su propia identidad. Por tanto, concomitantemente al concepto de interculturalidad están también los conceptos de identidades. Entonces, la interculturalidad plantea necesariamente una configuración política distinta, democrática distinta, que se distancia, obviamente, de esta noción estática, de esta noción, digamos, estática, congelada de lo que es la identidad, de la cultura, ¿no? Eso era típico del neoliberalismo de la década del 90, era típico de este discurso, digamoslo así, neoliberal multicultural, que lo hemos pasado, afortunadamente, yo creo que América Latina está justamente pasando, y el nuevo constitucionalismo lo que propone, desde una forma dogmática, es justamente esta irrupción del discurso jurídico-político con la interculturalidad y la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, la interculturalidad considera que las culturas y las lenguas no son ni hegemónicas, ni homogéneas tampoco, ni estáticas. Un Estado intercultural supone un conocimiento más profundo de la diversidad cultural, ¿no? Se presenta teóricamente como una apuesta por un paradigma de comunicativo radical, por ejemplo, para Grinson, la interculturalidad es posible, el conocimiento de las lenguas, es importante conocer y reconocer la diversidad lingüística, las tramas simbólicas del otro, para acercarse a una comprensión comunicativa de las manifestaciones culturales. Y esto lo digo, y es importante decirlo, porque cuando existen manifestaciones culturales o existen manifestaciones, y ya voy a pasar a eso, digamos, cuando existen estos conflictos políticos, jurídicos políticos que se presentan cuando sale un decreto, cuando hay un levantamiento, hay que tener en cuenta esa trama de relaciones, esa trama simbólica que hay ahí, ¿no? Para poder generar puentes comunicativos para mejorar justamente la democracia en la que vive, ¿no? Entonces, existen varios derechos que se desprenden de la interculturalidad, ¿no? Tenemos la educación intercultural bilingüe, la educación intercultural que tampoco es bilingüe, digamos, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, los derechos lingüísticos, tenemos también el desarrollo, el derecho al desarrollo cultural, el derecho a la salud intercultural, los derechos de la naturaleza, y también el derecho, los derechos de desarrollo, los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos derechos son, están estrechamente relacionados, o digámoslo así, son parte, más que relacionados, son partes de los derechos económicos, sociales y culturales, de los VESC, ¿no? Desde una apuesta por esta forma de comunicación conflictiva, problemática, pero que está presente, ¿no? Que es justamente la interculturalidad. Ahora, estos derechos en el contexto de la pandemia se han visto realmente vulnerados, ¿no? Los 12 años de vigencia de la Constitución de Montecristi, digamos, no se ha sembrado, o no se ha construido una verdadera democracia intercultural, ¿no? No se ha, ni los derechos que se desprenden de la diversidad cultural han sido, digamos, satisfechos, gozados, digamos, tampoco se ha podido construir, digamos, una democracia intercultural, porque lo que promovía justamente este principio constitucional era un tipo de democracia fuerte. Realmente yo creo que lo que vivimos es una democracia muy débil, o sea, es una democracia de bajísima intensidad en la práctica, ¿no? Y esto ocurre, porque es la gran pregunta que nos hacemos como juristas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué estos derechos son tan difíciles de cumplirse? Y ahora, digamos, en el contexto de la pandemia, mucho más. Por un lado, considero, consideramos, digamos, porque no soy la única que piensa esto, que la judicialización de los BES es débil en nuestro sistema jurídico. Ni la Corte Constitucional ha podido crear un precedente real de garantías de los BES en perspectiva intercultural. ¿Qué nos queda del Estado plurinacional e intercultural? ¿Qué nos queda del pluralismo jurídico en estos 12 años de vigencia constitucional? Yo creo que quienes sí han, quienes entendieron mejor esta construcción teórica, jurídico, política, han sido justamente los pueblos que promovieron también su reconocimiento, los pueblos indígenas, ¿no? Quienes están tratando de garantizar estos derechos a través de una garantía social, digamos, a través del derecho a la resistencia, del derecho en las calles, ¿no? Como hablan los autores brasileños. Y es porque, justamente, como lo sostienen varios autores, sobre todo Zagrebelsky, ¿no? Como que las cartas constitucionales hay que entenderlas como una garantía, pero es una garantía, pero no es la última garantía, ¿no? Es realmente una penúltima garantía, ¿no? Las últimas son justamente las que se van creando y las que se van defendiendo con los últimos medios posibilidades. Y esto ocurre realmente porque sí creo, y esto es grave, de que hay un descontento con la aplicación del derecho constitucional, hay un descontento con la judicialización de estos derechos, ¿no? En escenarios como estos, la justicia constitucional debe preguntarse cuál es el rol al momento de interpretar los alcances de las normas constitucionales en un Estado plurinacional e intercultural. A mí me parece, realmente, creo que existe, digamos, un formalismo extremo en la justicia constitucional, donde se interpreta la Constitución como el texto que regula instituciones y procedimientos, y hasta ahí se queda, digamos, hasta ahí va el alcance de la justicia constitucional. Yo creo, francamente, que en un Estado plurinacional e intercultural, la justicia constitucional no puede quedarse como el intérprete de instituciones y procedimientos. O sea, no puede ser así. Porque, de hecho, si uno lee la Constitución, si uno lee los considerandos, digamos, no es así. Creo que las constituciones contemporáneas, y esto lo sostiene también Uprimi, que me parece que es muy esclarecedor en estos temas, especialmente las constituciones que tienen intrínsecamente reconocido el pluralismo jurídico de alta intensidad, y promueven, digamos, una Constitución que está promoviendo democracias interculturales, una democracia intercultural, que promueve derechos paradigmáticos como los derechos de la naturaleza. O sea, en ninguna Constitución del mundo existe reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, este tipo de Constitución necesariamente pide y exige una valoración de los principios en la ponderación de los derechos. Los jueces están llamados a hacer esta ponderación, tal como lo señala el jurista Rodrigo Uprimi, ¿no? O sea, esto es importante tenerlo en cuenta porque nos encontramos en tiempos de crisis económicas, y justamente los derechos colectivos y estos derechos se encuentran en grave peligro. Yo voy a tomar esto que también lo dijo, lo dijo el compañero que, digamos, sobre los efectos retroactivos que pueden tener las decisiones de la justicia, de la justicia constitucional. Yo creo que estos efectos retroactivos sí pueden y deben darse cuando existen derechos, derechos como los des están siendo comprometidos, ¿sí? La justicia constitucional también debe ser justicia intercultural. O sea, no puede haber una justicia constitucional en nuestra Constitución, en nuestro sistema, que no sea intercultural. Debe limitar las políticas económicas a las normas constitucionales. Este es un debate que hay que darle. Es un debate porque realmente estamos en un momento muy crítico donde probablemente tengamos retrocesos, donde exista una regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Creo que en esto hay que hacer un ejercicio serio y riguroso por parte de la academia y de los juristas sobre derecho comparado. Digamos, a mí me parece que la Corte Constitucional colombiana tiene una serie de sentencias que son eleccionadoras, digamos, no estamos pidiendo tampoco que, digamos, hagan algo del otro mundo. Existen sentencias. Recuerdo una de las sentencias desde la C100, me parece que es la 122, justamente, de 1998, donde se limita el alcance de la declaratoria de la emergencia económica, digamos, y además establece que los recursos deben dirigirse a los sectores realmente afectados por la crisis financiera, por ejemplo, ¿no? O sea, hay sentencias, hay que recurrir al derecho comparado, hay que ser muy rigurosos y hay que estar muy comprometidos en la no regresión de los... ¿Y por qué es importante? Porque si no lo hacemos ahora en un marcado contexto de crisis profundizada por la pandemia, realmente estamos poniendo en peligro esta institucionalidad, esta constitución que está siendo, digamos, vulnerada, cotidiana. Yo hace poco tiempo me enteré, por ejemplo, que la Corte Suprema de la India decidió tomar algunas cartas recibidas de los sectores más vulnerables como demandas propias, por ejemplo. O sea, hay cosas que son impresionantes de altas cortes, ¿no? Que se olvidan de formalidades, a veces hay que olvidarse un poco, porque la justicia necesita también de creatividad, necesita proteger los derechos constitucionales, ¿no? Bueno, afortunadamente, tengo que decirlo, los derechos constitucionales no solamente pasan por la Corte, o sea, afortunadamente lo digo, porque si no existiera también las garantías sociales y las garantías de movilización, realmente creo que estaríamos en una peor situación después de los 12 años de la Constitución de Montecu. En todo caso, digamos, estamos en un panorama muy complicado, muy complejo de la justicia constitucional, creo que es, y saludo, escenarios comunistas, digamos, donde los diálogos se producen, donde nos permiten también hablar y conocernos, y además que podemos pensar cómo hacer para defender estos derechos que se encuentran siempre en situaciones muy, muy vulnerables. Bueno, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimada Adriana, por tu participación, una ponencia muy interesante. Hay algunas preguntas. Aide Peralta dice, el límite al ejercicio de la justicia indígena son los derechos humanos. El femicidio es una vulneración de derechos humanos de las mujeres. ¿Considera que la justicia indígena debería juzgar casos de femicidio? Esa es una pregunta. Luego, Maite Tapia dice, En teoría, la justicia ordinaria con la justicia indígena deben de estar en sentido horizontal. Sin embargo, en nuestro país se evidencia que aún existe esa verticalidad. ¿Considera que esto se deba al racismo? ¿O cuáles son los factores que usted considera son las causas de esta situación? ¿Cuáles son los factores que usted considera son las causas de esta situación? Perdón, ¿son las dos preguntas? Sí, tenemos más, pero empecemos con estas dos. Ya, es una muy buena pregunta lo del femicidio, ¿no? Decía el femicidio, claro, el femicidio es una cosa tremenda, ¿no? Y yo creo que aquí la solución está, digamos, yo no creo que la justicia ordinaria tenga tampoco resuelto el tema, o sea, el femicidio es una de las, digamos, de las cosas más terribles que pasan en la actualidad, un fenómeno realmente impactante, ¿no? Yo lo que he conversado, puedo decir lo que he conversado con las compañeras que son autoridades en sus comunidades, y es que justamente el femicidio y el maltrato, digamos, la violencia hacia la mujer, digamos, en varias, está siendo tratada en las comunidades. Sí creo que es importante, y lo están haciendo las comunidades y las diversas formas de composición de las justicias indígenas, que existe una asamblea que ya son paritarias, autoridades, digamos, que conocen los delitos de forma paritaria, mitad hombres, mitad mujeres, donde hay ya, cada vez hay más comunidades donde las mujeres están siendo autoridades y por lo tanto conocen estos casos. Y esto me parece importante, ¿no? Que las mujeres indígenas sigan autoridades y que conozcan los casos. Eso por un lado, ¿no? Que me parece que en todo el tema de violencia contra la mujer, creo que es algo importante que exista esta paridad en las autoridades. Eso por ahí. Por el otro lado, tenemos que ver, digamos, que en el caso de la cocha, justamente limita la justicia indígena en no conocer los casos que son de delitos contra la vida, ¿no? Entonces, muchas comunidades, yo diría una gran parte, no conocen los casos del principio, sino que se va hacia la justicia ordinaria. O sea, digamos, es lo que sé, digamos, en mayor cantidad de casos. Ahora, yo lo que veo es que las, he visitado varias comunidades, digamos, y he conversado con autoridades, y es que las autoridades que consideran que sí pueden resolver este tipo de casos, lo hacen. Las que pueden, y saben que tienen la fortaleza para saber. Mayoritariamente, cuando no se tiene la fortaleza para conocer estos casos, no se los conocen, ¿no? Igual creo, y esto estoy pensando en Rita Segato, Rita Segato es impresionante cuando ella habla de que es necesaria la fisura dentro de todas las culturas, porque todas las culturas hay relaciones de poder. No podemos tampoco, digamoslo así, idealizar a la justicia indígena, que sería un error gravísimo, sino más bien entender que las relaciones de poder están en todos los sistemas normativos, y que la fisura para que esa relación de poder, digamos, no sea en contra de las mujeres, son las propias mujeres. O sea, que, y las propias mujeres en los sistemas, en las jurisdicciones indígenas, están haciéndose cargo de su propia justicia. Están participando, están participando, y eso yo creo que es la salida principal, ¿no? No tendría que yo decir mucho más al respecto, sino las compañeras. En cuanto a la justicia, la segunda pregunta de la justicia ordinaria y la justicia indígena, sobre si, digamos, que existe todavía esta verticalidad y a qué se debe, yo creo que por un lado sí, al racismo, digamos, el racismo, digamos, las fuentes de la institucionalidad jurídica y judicial son fuentes coloniales, hay que decirlo así, o sea, son fuentes que provienen de la colonia, por un lado. Pero también creo que hay una formación débil todavía en las carreras de derecho, y también en las capacitaciones hacia los jueces, fiscales y demás. Pero creo sí que las carreras tienen que cambiar, o sea, creo que deben pensarse las carreras de derechos de otra perspectiva, no solamente dando una clase de pluralismo jurídico, una asignatura de pluralismo jurídico, que es lo que usualmente se da, sino tratar de que el pluralismo jurídico, digamos, y todo lo que tiene que ver con interlegalidad, esté en una formación transversalizada, así como el género también, tiene que estar transversalizada en la formación del abogado y de la abogada. O sea, tiene que estar ahí, porque si no está ahí, es muy difícil. Yo les digo, ya llevo años, digamos, estudiando sobre pluralismo jurídico, derechos interculturales, y todavía a veces digo, guau, se me escapó una palabra, se me escapó ciertas palabras que vienen, digamos, de mi propia formación como abogada, que tengo que cuestionarme. O sea, todo el tiempo hay que cuestionarse y desaprender, a veces, la formación del derecho que nos han dado. Y es un ejercicio cotidiano, ¿no? Bien, bien, muy bien. Aide Peralta dice, a propósito del 12 de octubre, varios indígenas protestaron frente al monumento de Isabel la Católica. En respuesta, un grupo de gente llama a los habitantes de la ciudad a defender el ornato y limpieza de la ciudad. Han denunciado a los líderes Isa y Vargas. ¿Considera que esto es discriminación y si esto lesiona la interculturalidad? Cristina Cimarro, por su parte, pregunta, dice, con respecto al territorio, ¿cómo se debería establecer su límite en la jurisdicción considerando las acciones de octubre del año 2019, en donde el ejercicio de la justicia indígena en la Casa de la Cultura causó muchos criterios en favor y en contra? Doctor Ha. A ver, a ver, la segunda pregunta, la segunda pregunta, la puedes repetir, a ver, la segunda. Sí, dice, con respecto al territorio, ¿cómo se debería establecer su límite en la jurisdicción? Considerando las acciones de octubre del año 2019, en donde el ejercicio de la justicia indígena en la Casa de la Cultura causó muchos criterios en favor y en contra. Digamos, ambas preguntas tienen un denominador, por eso las dejé para... Sí, interesantes, interesantes las preguntas. Bueno, en cuanto al monumento de Isabela Católica, a ver, hay todo un movimiento mundial, que no es un movimiento solo en Ecuador, que es mundial, justamente de sacar monumentos que han representado exclusión, racismo, colonialidad, digamos, es todo un movimiento mundial, hace poco, a mí, digamos, hasta me dolió el corazón porque sacaron algunos filósofos en Europa, han sacado monumentos de filósofos, porque estos filósofos, qué sé yo, tenía estavos, qué sé yo, ¿no? No, más allá de que yo estoy a favor o en contra de sacar monumentos, digamos, no es mi onda, o sea, no es mi onda sacando monumentos, pero me parece que es un movimiento mundial, imparable, imparable. Ahora, en el marco de este movimiento mundial, de sacar monumentos indeseables, execrables para una comunidad, me parece que se enmarca dentro del derecho a la ciudad, digamos, ¿no? El derecho a la ciudad de querer sacar un monumento que representa la exclusión. Pero, ¿quién fue Isabela Católica, por Dios? O sea, Isabela Católica fue tremenda monarca, terrible, pues, ¿no? O sea, preguntémosle a los judíos si son capaces de poner un monumento de Isabela Católica. O sea, odiadas no solamente por muchos, no solamente por los indígenas en Ecuador, sino los judíos no la pueden ni ver porque fue la primera en sacar, digamos, en exiliar a los judíos. O sea, es una figura realmente muy complicada, muy problemática. Entonces, creo yo, con el ejercicio del derecho a la ciudad, de la manifestación, y en ejercicio, además, de un movimiento mundial de sacar los monumentos que son indeseables, me parece que, digamos, es parte de eso. O sea, es parte de la democracia, además, ¿no? Si una, digamos, si existe este debate democrático de no querer ver a la Isabela Católica en Quito, donde justamente es el escenario y el epicentro de los levantamientos indígenas, a mí me parece que es razonable. O sea, eso no es razonable. Por lo menos para debatirlo, es profundamente razonable. Es razonable que se sientan los dirigentes indígenas, y no solo los dirigentes, también los sociólogos, hay un montón de sociólogos también ahí que estaban en el coso de la Isabela Católica. Entonces, me parece que es razonable. Ahora, criminalizar es siempre la pata del no diálogo. La criminalización siempre, digamos, detrás de la criminalización, hay el sentido punitivista del Estado que yo no comparto, que cierra puertas, que no dialoga, digamos, y que además se pone, digamos, tapa el sol con un dedo, porque esto va a seguir. Y a mí me parece que es interesante, a mí me ha llamado mucho la atención, yo he seguido mucho esto de la Isabela Católica, digamos, me parece que es el plano simbólico. O sea, nosotros estamos en un país, por Dios, donde en 1990 se tomaron la catedral, se tomaron las iglesias. ¿Por qué se toma la iglesia y el movimiento indígena? Porque es simbólico. Porque es una forma, y pone además, en el 90 ponía algunos curas que estaban a favor. Porque esto tiene que ver con la historia, tiene que ver con el plano de las ideas, de los simbolismos, que hay que tenerlos en cuenta en el diálogo democrático. Otra vez, estamos en un estado intercultural. Estamos en este estado. En este estado nos toca entender ese plano simbólico. En cuanto al territorio de los límites en la jurisdicción. Bueno, aquí una cosa es lo que dice la Constitución también, lo que decimos los juristas, y también una cosa es, digamos, cómo se concibe los límites territoriales en las justicias indígenas, ¿no? Por ejemplo, una vez estaba yo en México, y justamente escuchaba a una dirigente de Guatemala, ella decía, yo no entiendo esto de los límites territoriales, decía esta dirigente. Muy simpático. Cuando mi hija me pregunta, ¿dónde termina el territorio? Yo le digo, ¿dónde termina tu vista? ¿Dónde termina el horizonte? Ahí termina el territorio. Es decir, no existe un límite territorial tan claro, pero, digamos, cuando se trata del plano de lo simbólico, ¿no? Ahora, desde el plano de lo jurídico-político, tendríamos que ver cómo este territorio puede, si se puede extralimitar a la ciudad. Yo creo que hay que debatir más sobre el derecho a la ciudad. ¿Qué es el derecho a la ciudad en el plano de una, digamos, en un estado intercultural y plurinacional? O sea, el derecho a la ciudad tiene que enmarcarse en una discusión de que las ciudades, qué son las ciudades en Ecuador, sino una imposición también y una construcción, digamos, que viene desde la colonia como ciudad, pero también que el derecho a la ciudad tiene que tener en cuenta el plano, digamos, de la diversidad cultural existente en las ciudades. ¿Por qué hay que decirlo? Digamos, el movimiento en octubre, el 12 de octubre, no fue solo indígenas. Yo vi a medio Quito, digamos, o sea, a mí nadie me lo contó, lo vi, o sea, eran los estudiantes de la universidad central, era todo el sur metido, o sea, digamos, realmente fue un levantamiento popular donde estaban también los ciudadanos quiteños y sobre todo todos los ciudadanos quiteños que no son, pues los ciudadanos de primera categoría en que comillas, los ciudadanos que están en el sur, los ciudadanos, Quito es una ciudad indígena, o sea, con mucho orgullo, hay que decirlo, como ciudad de México. Entonces, ahí tendríamos que plantearse porque fíjense, en Quito hay muchas comunas indígenas además, o sea, la otra vez yo contaba y ya no podía, estaba contando cerca de 80 comunas entre indígenas, o sea, hay muchísimas comunas en Quito. Entonces, ¿dónde termina ahí el territorio? Y en estas comunas, en muchas de las comunas en las ciudades de Quito se aplica justicia indígena. ¿Dónde termina el territorio? Entonces, vienen las autoridades, se toman un parque, digamos, ¿están llevando el territorio al parque? O sea, son planos, a mí me parece que es, es un plano de discusión interesante porque además, en ese parque, minutos está ya otra comuna, a pocos minutos hay una comuna, entonces, digamos, ahí los límites territoriales en una ciudad que tiene tantas comunas, se pierden un poco, pero es cierto que la justicia tiene que considerar, la justicia ordinaria, tiene que ser lo suficientemente flexible e intercultural para entender y sobre todo para generar estos puentes de diálogo y de comunicación que, insisto, no pueden invisibilizar el conflicto existente, porque si invisibilizamos el conflicto existente, también nos ponemos en un plano jerárquico, o sea, hay un conflicto ahí, hay un plano simbólico que inclusive puede ser que no entendamos, pero podemos escuchar ese plano simbólico. Muy bien, la verdad, esto da pie para conversar de largo, muy buenos temas, estamos muy contentos por la reacción del público, vemos maravillosos comentarios, muy buenas preguntas, siempre el tiempo juega en nuestra contra, así que no nos queda más que despedir esta jornada. Estimada Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos tenerte en futuras ocasiones. Gracias, espero haber contribuido ahí un poquito para el diálogo. Tengo las respuestas, digamos, pero no tengo preguntas. Estuvo muy bien, muchísimas gracias doctora Adriana, y para todos ustedes, estimados participantes, los esperamos mañana a partir de las cinco de la tarde en la tercera y última jornada de este Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Para todos que tengan un feliz y reparador descanso. Gracias. 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 Gracias.